Luz, ¿puedes sentarte un momentito, por favor? Es que me estoy poniendo muy nerviosa. Si me siento, ¿te vas a calmar? ¿A que no? Pues déjame. ¿Por qué tardan tanto? Bueno, porque le están examinando. Es que lleva mucho tiempo dentro, es que no es normal. No, es que si no salen pronto a informarnos, tendrán tres pacientes más en cardiología. A ver, chicos, van a salir pronto y nos van a decir que papá está bien. No, eso no lo sabes, mamá. Sí, sí que lo sé, porque confío mucho en los médicos y confío mucho en papá, porque es joven y es fuerte. Bueno, fuerte sí, pero joven ya... Somos cuarentones aún ellos. Pues eso, no. Yo que empezasteis a currar y no había ni internet. ¡Ay, que viene, que viene! Joder. Bueno, si no hay noticias, es que son buenas noticias. No, ¿cómo era eso? No, no news, good news. Eso, pues ya está, bien, todo bien, ¿no? No news, no news, good news. O no. Joder, que si papá estuviera fuera de peligro, nos lo habrían dicho, ¿no? Estaríamos aquí esperando. No, por favor, que hay que ser positivas. ¿Para qué? ¿Para que la hostia sea más grande? No, porque esta actitud no está ayudando. Ah, ¿qué actitud? ¿La mía? Mamá, por favor, pero papá está mal. No nos hacen caso. Es que no lo entiendo. Yo te entiendo, cariño. ¿Y qué hago? ¿Me siento aquí así? Pues no, no. ¿A mi hermano de qué? Es que me... ¿Y a ti qué te pasa ahora? No, nada, nada. Que ahora me he... Me he acordado de que si... Bueno, que si papá estuviera aquí, ahora haría una asamblea familiar. Para hacer piña y todo el rollo. Sí, arriba. Yo piso con las asambleas. Lo que haría yo ahora mismo por tener una de esas asambleas con él. Yo también. ¿Y yo? ¡Esto es un espacio seguro! Ay, no, me sale fatal. La maldita, la maldita. Es como... Verde que va, 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 arriba, 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 va. Sí, sí, sí. No, eh... Y pase lo que pase. Martínez, por favor, Martínez, no. Pase lo que pase, tenemos que recordar una cosa. Somos una familia. ¿Familia Romagna? Sí. Nosotros. Yo soy su mujer. Hemos hecho un cateterismo. Vale, y... ¿Se va a recuperar? Es pronto aún. No. Eh, eh, va, eh. Arriba, eh. Poseidón, poseidón. ¿Vos? Marta. Marta. ¿Qué hacéis aquí? Pues que no vamos a dejar que pases tú por esto sola. Que sí, que... No. Hemos venido a contar la verdad. A contar que estábamos contigo cuando pasó todo. Sí, sí. Por favor, ¿te has vuelto loca o qué? ¿Os habéis vuelto locas? Venga, ya marchas. Antes de que compliquéis malas cosas, iros. Que no, que más complicado que... Que están las cosas, no van a estar. Estás aquí dentro. Pues por eso. Clara, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que os metan aquí a vosotras también? Sí. Sí. O sea, si es necesario, sí. Porque tú lo has hecho para protegerme. ¿Y qué me soluciona a mí? Que os detengan a vosotras también. Dímelo. A lo mejor no nos detienen. A lo mejor decimos la verdad, declaramos y te sueltan. Ah. Vale, pues nada, qué fácil. Vale, vale, hay que intentarlo. Que no, no hagáis nada, por favor, ni de coña. Vamos a esperar a que venga mi abogado, ¿vale? No nos vamos a ir de aquí y dejarte sola, no va a pasar. Que sí, por favor, Clara. Mira, si no hubiera sido por ti, a saber si me hubiese hecho uno, me hubiese matado. Y encima, ¿cómo se salvas a mi novia? No, por favor, que tu novia es mi sobrina, ¿qué querías? ¿Qué, qué, qué iba a permitir que la detuviesen por algo que he hecho yo? No. Marta, por favor, ¿quieres dejarte ayudar? Ay, tú cállate ya. Vale, Clara, tú tienes una hija. Lo último que necesitas ahora mismo es que tú te metas en problemas. Claro que tengo una hija. Ajá. Pero tú eres mi hermana y estás embarazada. Es que se me parte el alma de verte aquí dentro. Venga, muy bien, ahora que hemos repasado todo el alborgen neológico, os podéis ir ya, por favor, ya. ¿Quieres dejar de hacértela fuerte? Reconóce que lo estás pasando mal. Pues claro que lo estoy pasando mal. ¿Alguien es feliz aquí dentro? ¿Pero qué me soluciona a mí que os metan aquí conmigo? Dime. ¿Cuándo llega tu abogado? Mañana por la tarde. Así que, por favor, estados tranquilas hasta que venga él. Él lo va a solucionar. Vale. ¿Y si no lo soluciona? Te pudres aquí en la cárcel. Ay, muchas gracias a Inoa, tú siempre por ser tan optimista. Que no es optimismo, es que las cosas se están complicando mucho. Por eso, pues por eso tengo a mi abogado, por eso tengo a Javier, él lo va a solucionar. Eh... ¿Qué pasa? Que a lo mejor no podemos contar con Javier. ¿Cómo que no? Pues sí, claro que podemos, él me lo ha dicho. Él me ha dicho que tenía una idea y que me iba a ayudar. Tenía una idea, pero... Eh... Pero no sé si... ¿Pero qué? El caso es... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Que se haya echado atrás? No. No es que se haya echado atrás, ¿entonces? Están en urgencias. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, Javier, está en urgencias. Le ha dado algo al corazón y está en observación. No sabemos cuándo va a salir. Luz, escúchame, ¿tú crees que en la sala de espera puedo estar con la consola? ¿Cómo te vas a llevar la consola al hospital? Mira que eres bestia, de verdad, ¿eh? Digo la portátil, tía, que no estoy tan loco. Ah, esa sí. Vale, pues me la llevo. Mete esto también. Nada, son unos tente en pie que he preparado con mi madre, ¿vale? Tenéis albóndigas, patatas estofadas y unos choricillos. Martínez, por favor, ¿qué te has pasado? ¿Tú quieres que nos dé un subidón al colesterol? Sí, ¿qué pretendéis comer? ¿Eh? ¿Sándwiches de esos, de las maquinitas, que eso es todo tóxico? No, mientras yo pueda evitarlo. Bueno, pues muchas gracias. Y daré las gracias también a tu madre. Vale. A ver, John, pero tienes que meterlo con cuidado porque así se vuelca. ¿Tú que te crees que mi mochila es el bolso de Mary Pop? Bueno, aquí cabe de todo porque hay sitio de sobra. La consola. ¿Te la guardo yo? ¿Qué estáis haciendo? Pues nada, con los tapas de la madre de Martínez, que se piensa que nos vamos tres meses al Himalaya. Qué bonita es tu madre. Pero a ver, eso es comida para un regimiento. ¿Esto o qué va, Silvia? Entre tres os lo coméis en un plis y entre cuatro ya ni te digo. ¿Cuatro? Sí. ¿Tú te vienes al hospital? No, 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 no. Si yo lo digo por mi sargento, que algo tendrá que comer, ¿no? Arroz blanco y pescado hervido, me parece. Me digas. Bueno, pues, no sé, los choricillos se los pones así en el bigote y que los huela, ¿vale? Que sé que le gustan. Vale. Bueno, a ver qué dicen los médicos, ¿vale? Vale. Bueno, nos vamos, ¿eh? Venga, vamos. No, 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 Martínez, de verdad, no hace falta. Silvia, por favor, es que así me siento útil. Mamá, deja que nos lleve, que si no se va a poner a cocinar con su madre y... No, a ver, vosotros os quedáis aquí, ¿eh? ¿Qué? No, 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 ni de qué va. Que nosotros vamos. Que no tiene ningún sentido que vayamos todos. Si hay noticias os aviso. No, pues yo no pienso quedarme aquí sola esperando. Ni yo. No, a ver, vamos a hacer turnos. Que no vamos a hacer turnos porque no te querrás separar de su lado. Sí, porque en algún momento voy a necesitar, yo qué sé, darme una ducha o dormir y os llamo. Mamá, que no te queremos dejar sola. Somos una familia, ¿no? Somos una familia. No, va, para, para, para la broma. Yo voy contigo y ya está, para. John. No, John, no, que yo... Haz caso a tu madre. Ay, niño, a ver, es que no sabemos cuánto tiempo va a estar papá ahí. Hay que dosificar las energías. ¿Vale? Vale, pero llámanos. Sí, yo os llamo. Sí. Sí. Luz, me acaba de llamar mamá. ¿Y qué te ha dicho? Que tú estabas comunicando y que... John, de papá, que si te ha dicho algo, que cómo está. Que lo van a bajar a planta. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Le han hecho unas pruebas y que vamos a tener asambleas familiares para rato. Bueno, no todo eran buenas noticias. Bueno, venga, coge tus cosas y nos vamos, ¿vale? Voy pidiendo un taxi. Sí. Vamos, sí, sí, sí. ¿Quién es? Joder, Martínez, qué rapidez. Sí, es que he venido con la sirena puesta. Venga, va, que os llevo al hospital. ¿Con sirena o sin sirena? Con, con, con. Que abracéis a vuestro padre es una emergencia. Ay, venga, va, voy. ¡Marta, valiente! ¡Pera está presente! ¡Marta, valiente! Hola, ¿dónde estás? Tenemos que vernos. Pasa. Yo también quería hablar contigo, Ainhoa. A ver, el teniente García quiere cerrar la investigación hoy mismo. Clara, tiene que ir todo en contra. Primero lo de Javier. Sí. Ahora esto. Yo creo que aunque Marta no quiera, tenemos que entregarnos. Y rápido, porque va a declarar, ¿verdad? Sí. Y es tan terca que es capaz de decir que estaba sola con Hugo. Clara. Vamos a ir a la cárcel. Claro, sí. Pero oye, con un poco de suerte sí vamos a la cárcel y que nos pongan a las tres juntas. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Hola, papá. Ya está fuera de peligro. Ya me han confirmado. Está en la habitación 39. ¿Y cómo lo has visto? A ver, le he visto poquito, pero está muy cansado. Bueno, si está cansado no pasa nada. Aquí siempre está como una tortuguita. Sí. ¿Podemos verlo? Bueno, sí, me han dicho que ha estado un poquito, pero por favor no le mareéis, ¿vale? Que todavía se tiene que recuperar. Vale. ¡Aquí está! ¡Con acción rápido, que lo perdemos! ¿Y mi marido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Yo acabo de empezar mi turno. Me han dicho que haga la cama. ¿Cómo? No, 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 no. Es que no puede ser. Es que estaba aquí hace un segundo. Estaba aquí, estaba en la habitación 34. No, la 39. A ver, a ver, a ver. Estaba aquí. Se llama Javier Romaña. Javier Romaña. Yo lo siento, pero no os puedo ayudar. ¿Qué? ¿Mamá? A ver, es que estaba bien. Es que estaba bien. ¿Hace un segundo estaba bien? Pero mamá, ¿qué se me está...? Pero si no está en la cama... No sé. ¿Y ahora? Pero mamá, por favor, que estaba... Que... Eso significa que... Que papá está... Este... Está... Por favor, dime algo, por favor. Por favor. Es que ver una cama bien hecha emociona, ¿verdad? ¡Ahhh! 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 No, 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 no! Escúchame, tengo un asunto muy importante que resolver ahí fuera. Javier, por favor, que ahora lo que tienes que hacer es cuidarte. Y lo sé, y me voy a cuidar, os lo juro que me voy a cuidar. Pero tengo algo muy importante que hacer ahí. Sí, por favor. Oye, suave, suave. ¡Cuántos quiero! ¡Ay, cuántos quiero! Por favor, por favor, venga. Ay, Noah. Clara, ¿qué tal? Bien, ya podemos irnos. Vale, ¿has hablado con Julio? Sí. Sí. Se ha quedado preocupado, pero bueno, bien, bien. Malo, yo necesito hablar con Luz. No me contesta ni a los mensajes ni a las llamadas, nada. A ver, calma. Yo supongo que estará con su padre. Vale. Sí, pero es que me da la sensación de que no quiere hablar conmigo, de verdad. Está muy fría, está rara. No sé. Ay, no, a mí me encantaría esperar, pero tenemos que ir ya. Vale, tienes razón. Vamos. A ver. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Javi! Hola. Espera. Espera. ¿Te puedo abrazar? Claro. Ay. Ay, yo pensaba que estabas en el hospital. Ah, sí, hombre. Hola. 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 Yo en el hospital, pudiendo patrullar por Vera del Rey. ¿Y cómo te encuentras tú? Como si me hubiese pasado un camión por encima. Así me siento. Qué susto. Nos has dado a todos. Y yo, ¿eh? Los he tenido aquí. Me ha pasado como en las películas, eso que ves pasar toda tu vida así como... Ah, ¿eso es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ha sido así como he visto. Que Julio me debe un montón de pasta y por eso he vuelto. Y cigarros. Ah, es verdad. Los cigarros. Te robaban los cigarros. Es verdad. O sea, que tú has vuelto para cobrarte una deuda. Bueno, por eso y porque... Porque tenéis algo pendiente, ¿no? Sí, y de hecho... Bueno... Vamos para allá. Bueno, sí. Vamos a decir que estábamos con Marta. Vamos a contar la verdad, Javi. Vamos a decir que Hugo estaba amenazando, intentando agredir a Inoa. Y que Marta se metió en medio y lo empujó. En defensa propia. Error. ¿Cómo que error? La defensa propia es para defenderse uno mismo. No para defender a una tercera persona. Defender a una tercera persona es algo muy complicado de justificar. Casi nunca sale bien. O sea, que lo tenemos jodido. Sí. No os voy a mentir. Lo tenéis muy jodido. Otra cosa sería, ¿eh? Que Marta se hubiese puesto en medio de Hugo y a Inoa y Hugo hubiese ido a por Marta. Y entonces Marta, en defensa propia, hubiese empujado a Hugo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Mucho más sencilla, ¿eh? Porque la defensa propia sí se justifica. Y desde luego es todo mucho más fácil. No hay cárcel. Bueno, en fin. Pero entonces tú nos estás diciendo que ahora... Yo no estoy diciendo nada, Clara. No. Yo no estoy diciendo nada. Es una pena que no haya sido así. Sí. Sí. Pero yo no estoy diciendo nada. Nada. De hecho... De hecho, yo no estoy aquí, ahora que me doy cuenta. De hecho, yo no estoy hablando con vosotras. De hecho, me voy a montar en este coche que tampoco debería estar aquí y me voy a ir de esta calle en la que nunca he estado. No os digo adiós porque no os he visto.